Solo enseño, que no hay nada que usted le va a enseñar no que va a hacer. Pero nosotros, como decían muchos, primero nacimos sin zapatos, ¿verdad? Mucho menos con una tecnología. Estamos viendo la necesidad que nosotros pudiéramos prepararnos. Perdón que doble mucho, pero mejor voy a resumir. Hasta hace unos años atrás, los estudiantes, especialmente los del nivel básico, ya entra como en un programa, como un requisito para todos los estudiantes.